El gasto de los hogares viene en un freno relativamente importante en los últimos años. Esto viene muy vinculado a tres fenómenos. El primero, una menor creación de ingresos en los hogares, que tiene mucho que ver con la caída del precio del petróleo. Lo segundo, con la subida de los precios que tuvimos particularmente en el año 2016. Y tercero, con un fenómeno de incertidumbre muy grande que han tenido los hogares. En los últimos diez meses, de manera particular, los hogares han gastado menos que el mes del año inmediatamente anterior. Es decir, desde junio del año pasado, hay datos de crecimiento negativo de gasto de los hogares, que llegó a su punto más crítico en enero de este año, con un decrecimiento de menos 3,5, que nunca había sido registrado en la historia estadística de Colombia. Muchos hablan de uno, de justo bueno y de ahora, pero eso es solo la punta del iceberg. Domicilios.com, Rappi, Uber, Uber Eats, Wingo, Viva Colombia. Todo el sistema que conocemos de compras en Colombia está cambiando y está cambiando de manera profunda. Esto es bueno y esto es malo. Es malo en la medida en que muchos compradores están comprando cosas de menor calidad para ahorrarse una plata y obviamente eso va a afectar en su calidad de vida. Tal vez no tanto como uno podría decir, pero sí de manera ligera y seguramente el consumidor no va a sentir esos cambios de manera profunda. Pero también está afectando en que una cantidad de cosas que conocíamos que se hacen de una manera, comienzan a hacerse de otra. Obviamente la gente entre más joven más fácil se va a adaptar a esto y las personas mayores se han demorado en adaptarse. Pero ya es común ver a una cantidad de personas en Colombia de más de 60 años comprando en línea, yendo a tiendas de conveniencia y usando las plataformas digitales sin mayor problema. Estamos quizás en el mejor momento de la historia del comercio en Colombia. Todo está cambiando, todo se está ajustando y vamos a empezar una senda de crecimiento en el gasto de los hogares que va a permitir que todos esos canales no solo salgan beneficiados, sino que terminen ayudando al consumidor colombiano a mejorar su calidad.